Música Muchos de mi hijo has cambiado, muchos me han dicho que no eras así Muchos de mi hijo has cambiado, muchos me han dicho que no eras así Esta tarde para cambiar, para cambiar, para cambiar Esta tarde para cambiar, para cambiar, para cambiar Sabes de ser un ser racional, si no has estacado por miedo a cambiar Hay que ir siempre a consigo mismo por cambiar, que da la mierda que lleva dentro Esta tarde para cambiar, para cambiar, para cambiar Nunca sabré para cambiar, para cambiar, para cambiar